¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Muy buenas a todos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo actualmente hablando del partido que hemos jugado esta tarde en Vitoria contra el Árabes que hemos ganado de manera más que merecida por cero goles a tres Obviamente se nota que el Barça esta vez sí que ha jugado con un equipo titular, no como el otro partido contra Osasuna del Sadar y Robert Lewandowski con tres goles aparte de ser MVP del partido pues ha ampliado esa ventaja que tiene con Kylian Mbappé el pichichi de la liga por cierto no me gustan para nada las caritas que pone la ninja mal en el vestuario tranquilidad chaval eres muy bueno pero tienes que respetar a Hansi Flick y tienes que entender que el entrenador cuando te cambia es para tu bien para que no te revientes como los demás jugadores que se ha reventado porque dentro de poco vas a jugar con la selección pachanguitas de la UEFA y tienes que dosificar tus partidos por cierto he visto algunos comentarios de algunos cavernarios que afirman que el Barça ha sufrido en la segunda parte me parece de risa el Barça lo que ha hecho en la segunda parte es conservar el resultado como un auténtico equipo top vamos a escuchar lo que ha dicho Robert Lewandowski tras finalizar el encuentro y ser nombrado MVP del encuentro con ese hat-trick que ha marcado hoy a la vez vamos a escucharlo el MVP del partido Robert Lewandowski van tres más ya llevas más goles que partidos disputados lo mismo que te pregunté la última vez no te cansas de meter goles muy buena Robert ¿qué tal? sí, primero muchas gracias sí que que tengo muchas tengo no solo muchas pases pero también bueno pases para mí también más fácil meter a gol y hoy en primera parte hemos jugado muy bueno desde el primer minuto eh queríamos atacar eh queríamos atacar y y mete goles y creo que que tú metes tres goles en primera parte y segunda parte puedes jugar eh más eh todo bajo control y sí ahora tenemos eh descansar por selección y que volvemos eh empezamos otra vez no sé si es solo mi sensación pero te veo más feliz que nunca más a gusto más alegre que nunca jugando con este Barça a ti y a tus compañeros ¿qué os da flick para teneros así? en general que pretemporada también eh hemos trabajado también muy muy bueno y tenemos muy buena muy buenos grupos sí y creo que con estos jugadores que tenemos eh podemos jugar mejor y la final todo de cosas que 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 ha faltado ahora mejoramos y eso es fútbol tienes que siempre jugar por para cien procent y de igual contra quien para nosotros más importante que quedamos y hoy creo que hemos hecho todo que queríamos antes del partido este calendario quizá este año es más apretado que nunca hemos visto como Ferran también se ha tenido que marchar lesionado a ti te ha cambiado el míster no sé si os llega a preocupar en algún momento el cansancio la fatiga demasiados partidos en esta temporada si las últimas con con hoy sí pero seis partidos pero cinco partidos hemos jugado cada tres días y solo dos días entre el partido en mi en mi vida no he jugado cinco partidos creo que máximo tres o cuatro pero cinco partidos que tienes solo dos días es claro es la diferencia entre dos o tres días entre de partidos pero al final creo que hemos hecho que queríamos pero al final sí es dos semanas para nosotros sino para jugadores que vamos a selección pero por el equipo es un poquito para descansar pero espero que jugadores que son lesionados volverá al equipo y después selección estamos más fuerte que ahora gracias y enhorabuena Robert muchas gracias la verdad es que los números de Lewandowski esta temporada con el Barça de Hansi Flick hablan por sí solos ya vamos con una parte de mi reacción resumen del partidazo que hemos jugado esta tarde en Vitoria vamos a por ello cuidado 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 han chocado tío Kubarski está mal en el suelo ha chocado Kubarski con un futbolista a la vez golpe en la cabeza hostia 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 tío ojalá que no esté lesionado tío por cierto como se nota cuando el Barça juega con el equipo titular es que no hay color no hay color recordemos que a la vez más o menos el mismo perfil que los Asuna más o menos mismo nivel cuando juega en su campo es muy agresivo pero aquí está la diferencia que contra los Asuna pues Hansi Flick la cagó y puso prácticamente a chavales que nunca pueden jugar juntos un partido al menos primera división en la liga y ahora pues ha rectificado aunque obviamente no lo ha reconocido la rueda de prensa pero está claro se ve claro que ya sabe que metió la pata contra los Asuna y ahora mismo ha rectificado y se está bien con el resultado que va el Barça ganando cómodamente por dos goles a cero por cierto Robert Lewandowski con el doblete de hoy pues se afianza como pichichi de la liga ya sabemos que bien va ayer pues no ha hecho ni el huevo y Rafinha con dos asistencias ojito a la temporada de Rafinha es vamos brutal lo del brasileño vamos 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 líderes antes del parón vamos vamos a tres en Madrid vamos no podemos fallar vamos 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 tercero de Lewandowski temporadón de Lewandowski vamos golazo vamos se está saliendo de Lewandowski hoy se está saliendo este es el Lewandowski del Bayern el Sextete ese es el Lewandowski que mereció el balón de oro y por el COVID pues como sabemos se lo han quitado pero este es vamos Calcao Calcao el control es brutal brutal no lo siguiente el control medio gol más de medio gol el control ya se la pone del otro ángulo y vamos imposible llegar que golazo vamos golazo vamos que golazo tío ya está este partido ya está es muy difícil que nos pueda escapar este partido como se nota cuando juegan los mejores tío como se nota como se nota como las cifras goleadoras ya va a ser repetido os vamos a ver de vuelta Osasuna del Camp Nou os vamos a ver de vuelta pues bien ahora sí vamos con el temazo principal esta tarde del partido que hemos jugado con Tararabés hemos notado una cosa la verdad es que bastante rara y es nada más y nada menos que una nueva titularidad de Ferran Torres que por cierto se lesionó nada más empezar el encuentro y todos los culés de todo el mundo hacemos la misma pregunta ¿por qué Hansi Flick pone a Ferran Torres de titular con lo malo que es como jugador y sobre todo con el nivel que está mostrando en todos los partidos que lleva jugando en el Barça? pues bien la fuente deportiva muy importante acaba de revelar el motivo que obliga Hansi Flick a poner a Ferran Torres de titular en el Barça y es el siguiente la venta del delantero valenciano en el mes de enero al parecer el Barça lo quiere traspasar en el próximo mercado invernal y naturalmente si Ferran no juega pues el club va a tener dificultades para poder venderlo yo por un lado lo entiendo porque si quieres vender a un jugador pues lógicamente tienes que jugar pero por otro lado la verdad es que me cuesta entenderlo porque en cada partido que jugamos con Ferran el equipo juega con 10 total estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós bueno